¿Qué es el Día Mundial sin Tabaco? Ustedes saben que el tabaco es producto de una planta que se conoció en América y que los españoles lo conocieron precisamente en la conquista y de ahí que se dio a conocer en todo el mundo. La utilizaban en aquella época para muchos fines. Se untaba, se tomaba, se aplicaba angotas a los ojos. En otras ocasiones se aplicaba incluso como humo a los guerreros previos a las batallas. Incluso una anécdota curiosa fue que Luis de Jerez al llegar a España es encarcelado por la Inquisición siendo acusado de brujería ya que se decía que únicamente Satanás era el que podía permitir que un ser humano eliminara o sacara humo por la boca. Hasta fines del siglo pasado se conocía poco de la relación del tabaco con un gran número de enfermedades aparte de las pulmonares. Se sabe que después de que una persona fuma un cigarrillo inmediatamente las arterias cerebrales y coronarias disminuyen su calibre. Esto hace en forma progresiva y en forma crónica que las personas se hagan susceptibles a sufrir un infarto al miocardio, a sufrir un accidente vascular cerebral, amén de otras patologías vasculares periféricas. En el caso del pulmón se ha relacionado íntimamente con la génesis del cáncer pulmonar. Es una enfermedad mortal por necesidad. Los pacientes cuando son diagnosticados con este padecimiento prácticamente han cruzado más del 80% de su padecimiento y esto hace que prácticamente estén fuera de cualquier tipo de tratamiento. Lo único que se logra es prolongar la vida al doble de lo que fuera sin medicamentos. Esto quiere decir que si nosotros tratamos un paciente con cáncer pulmonar que en el momento de diagnosticarlo tiene un pronóstico de vida de aproximadamente 6 meses probablemente logremos que se prolongue a un año. Otra de las enfermedades también importantes es el conocido como enfermedad pulmonar obstructiva crónica o como comúnmente le llamamos EPOC. Una enfermedad que se caracteriza precisamente por disminución de la luz bronquial progresiva y que lo único que podemos hacer en determinado momento es detener su avance abandonando el hábito del tabaco y obviamente el tratamiento farmacológico. Definitivamente la única forma de limitar la enfermedad es abandonar el hábito del tabaco y con esto tendrán una vida muy diferente. Las madres fumadoras, sus hijos van a ser de bajo peso. Eso que quiere decir que si una madre se preocupa por sus hijos y abandona el hábito del tabaco, tendrá un hijo más saludable. Vamos a ver que las personas que fuman, para empezar, tienen mal aliento. El aliento del tabaco. También el número de caries o las caries en sí son tres veces más frecuentes o más intensas o más graves y así lo queremos ver en los pacientes que fuman. También es importante decir que las personas que fuman tienen trastornos hormonales. Todo esto va a afectar también en su vida, incluso sexual. A fines del siglo pasado y en los primeros años del presente se obligó a las compañías tabacaleras a ponerles leyenda en las cajetillas de cigarro. El tabaco puede causar la muerte. El tabaco causa cáncer. El tabaco destruye a la familia. Quisiera concluir esta charla precisamente con un exhorto a abandonar el hábito tabáquico. Unificarnos en esa intención de abandonar el tabaco que con seguridad nos va a dar una vida más placentera que la que produce la nicotina.